... Pagani y Leal fueron electos al frente de la UNT. La Universidad Nacional de Tucumán eligió este jueves a sus nuevas autoridades en el rectorado. La asamblea universitaria se reunió desde las 9 en el Centro Cultural Eugenio Flavio Virla. El cuerpo deliberativo estuvo integrado por 156 miembros, quienes fueron los que definieron los sucesores de José García y Sergio Pagani, actual vicerector. De esta manera, todos los representantes electos acudieron a la asamblea universitaria y emitieron su voto para designar a las nuevas autoridades. La votación finalmente fue secreta. Al cabo de la emisión de sufragios, el conteo de votos arrojó una holgada diferencia a favor de la fórmula Pagani y Leal, que fue oficializada culminando así el proceso electoral en la Universidad Nacional de Tucumán en horas del mediodía de hoy, precisamente en el Centro Cultural Virla. Con este tema damos inicio entonces a América Tucumán Noticias en esta jornada de jueves con mucha información. ¿Cómo estás, Guille? Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches a ustedes que nos eligen todos los días en la pantalla de América para informarse acerca de todo y lo más importante que sucede en nuestra provincia. Estamos en vivo y para dar inicio a este día jueves vamos a buscar los títulos más destacados de esta jornada. Brutal ataque a un cadete en pleno centro. Un hombre fue baleado por un delincuente mientras esperaba entregar un pedido. El Consejo Deliberante aprobó la suba en el taxi. Los ediles capitalinos dieron el visto bueno para que la tarifa sea de 90 pesos. Destacaron que el censo fue un éxito. Funcionarios explicaron los detalles del relevamiento llevado a Caballer. Bueno, muy bien, ahora sí estamos preparados ya para llevar adelante toda la información a lo largo de un poco más de 60 minutos en la pantalla de América Tucumán con mucha información también de deportes. Vamos a presentarlo entonces en vivo como todos los días, estuvo siendo mi compañero durante estos días que estuvo ausente. Bienvenido Cecilio. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ya se siente. Me afectó mucho la vacuna Pfizer. Le hemos contado a la gente que estuvo dos días. Fiebre, escalofríos. El brazo no me dolió, ¿sí? Mucha gente dice que el brazo le duele después de la vacuna, pero no, a mí no. Ya estamos viendo. Me cayó peor. Fue más que el brazo. Fue feo, feo, no, feo, feo en serio. Lo importante es ya estar inoculado para afrontar esta pandemia de COVID-19. Estuvimos con Dani acá al frente. Las tres vacunas me cayeron mal. Bueno, no se privó de ninguna. Una más que otra, pero bueno, no, bueno. Hay que vacunarse, sí. No se privó de nada. Mañana va Dani por la cuarta 12. Dani, buenas noches. Buenas noches, Guille, buenas noches. Lampa, ninguna te cayó tan mal como la de Madrid. Hablamos de Atlético Tucumán, que vienen los festejos y viene una gloria de Cannes el sábado. Muy bien, en minutos vamos a tener esa información. Hoy también un móvil con Marisa Suárez, como siempre les decimos, en la pantalla de América Tucumán. Y hoy también el segmento del espacio para el ciudadano, ¿sí? Que no se olvide, Daniel, que es el padre. Ya sabe quién. Aparte, la mancha de la B no se va más. Después me van a contar porque hay múltiples señas de todo tipo acá. Circulando en el estudio, vamos a dar una vuelta por la ciudad para dar inicio a este jueves. Frío, mucho frío. Es frío, Guille, sí, ¿no? Es frío, frío, padeciendo. Muy, muy frío a la mañana. El panorama es así en la zona del Monumento del Bicentenario. 13 grados la temperatura actual en San Miguel de Tucumán. Nosotros ya estamos listos, preparados acá para salir al aire. Sí. Así que bueno, 8 de la noche en punto. Gente haciendo actividad física, nos muestra nuestro director. De short, de short o bermuda. Sin miedo al éxito. Medio al short. Frío. ¿Usted hace gimnasia con pantalón largo o calza? Calza larga, calza larga. ¿En verano también? Sí, siempre, no uso short. Ahí está. Es cómodo yo le digo, ¿eh? No usé short, Guille. Le cuento. Daniel usa también short, dice. ¿Sí? Sí, cuando se va a dormir. Dani, ¿qué va a llevar en la valija, Dani, para Londres? ¿Frío o calor? Nada. ¿Calor? ¿Calor? Más o menos, ¿no? Londres, Londres llueve mucho, llueve piloto. ¿Sí? Un rompevientos. Ahí estamos. Les agradecemos a los que nos están viendo a través de nuestra web www.americatucuman.com. Estamos también transmitiendo en directo nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube nos encuentran como América Tucumán, gracias a toda la gente que nos sigue a través de estas dos plataformas, porque son muchísimos los tucumanos que están en nuestra provincia o fuera, que nos siguen y nos ven, así que gracias a todos ellos. Sí. Y tenemos también una página de Instagram y de Twitter. Bueno, muy bien, mucha gente esperando el colectivo en Avenida Salta. Bueno, hay que esperar que venga nomás. La frecuencia de los colectivos es un desastre, le digo, la mayoría. Total, total. No voy a decir una ni otra, pero no, la mayoría, creo que solo la línea 19 es la más conveniente para utilizar realmente, pero es un tema bastante complejo. Ahí estamos. Muy bien. De esta manera entonces vamos a dar inicio ya con la información y sin lugar a dudas lo esperado en esta jornada de día jueves, eran los comicios en la Universidad Nacional de Tucumán, finalmente ya han sido electos los nuevos rector y vicerectora. Así es, hablamos de Sergio Pagani, Mercedes Leal, la dupla oficialista que fue fueron consagrados en la mañana de hoy luego de la Asamblea Universitaria. Sergio Pagani será el nuevo rector de la Universidad Nacional de Tucumán. Así lo resolvió la Asamblea Universitaria que dio un contundente aval a la fórmula que integraba con Mercedes Leal. El resultado final marcó una ventaja de 18 votos a favor de los ganadores. 87 sumó el oficialismo contra 69 consejeros que apoyaron la candidatura de José Luis Jiménez y Hugo Fernández. En su primer discurso como rector electo, Pagani convocó a todos los universitarios a trabajar juntos. Anticipó que habrá una convocatoria de reformar el estatuto de la UNT para ampliar la ciudadanía universitaria, todos los miembros de la comunidad educativa y en las declaraciones a la prensa se mostró a favor de un cambio en el régimen electoral para habilitar la votación directa a las autoridades. La universidad ha podido democráticamente elegir sus nuevas autoridades, eso es muy bueno para nuestra universidad y para todo el sistema universitario argentino, que se haya podido dar este paso en paz con una asamblea que cada uno ha podido expresar su posición, su manera de ver, pero finalmente todo transcurrió en paz y como debe ser. ¿Quién va a modificar al régimen electoral y de qué manera? Mire, eso depende de los 156 asambleístas, mi opinión será una más dentro de los 156, lo que nosotros nos comprometimos es dar el debate y lo que la comunidad de nuestra universidad le decida va a ser lo mejor para nuestra universidad. Mi opinión personal es que podríamos ir ya a un sistema directo de elecciones, pero depende solamente de la asamblea. Mercedes Leal también agradeció el acompañamiento de los universitarios, valoró el triunfo de la democracia, reivindicó a la universidad pública, gratuita y co-gobernada y se emocionó al recordar a sus padres trabajadores. La pedagoga planteó el desafío de incorporar la agenda de género en la UNT. ¿Le falta perspectiva de género hoy a la UNT? Así es, ustedes vieron que nosotros tenemos un porcentaje muy importante de feminización de la matrícula universitaria, como así también hay algunas facultades en donde el plantel docente representa un porcentaje muy significativo de mujeres, pero aún así los niveles de gestión y los niveles más altos, digamos, de autoridad no lo ocupan las mujeres. Así que bueno, es un trabajo que tenemos que hacer. Obviamente yo insisto mucho que tiene que ver con un entendimiento y un trabajo progresivo porque es un cambio cultural muy importante. La deliberación en la Asamblea Universitaria se extendió por un espacio de tres horas y media. En el debate hubo diferencias de criterios sobre la modalidad de votación ante un pedido de que los consejeros expresaran su decisión a viva voz. Finalmente, y como ocurre históricamente en este tipo de elección, se obtuvo un voto secreto y en sobrecerrado. También hubo planteos a favor de habilitar la ciudadanía preuniversitaria para las escuelas medias y de cine. La votación se cerró pasadas las 13.30 horas. El conteo se realizó voto a voto y fue seguido en una pizarra ubicada al costado del escenario. Al llegar a la mitad de uno de los votos hubo festejo de simpatizantes del grupo ganador quienes siguieron la deliberación desde las pantallas ubicadas en las galerías del Centro Cultural Birla. La Asamblea Universitaria finalizó cerca de las 14 horas en un clima de alegría cívica. Luego del discurso de Pagani y de Leal, ante los consejeros ingresaron al recinto los integrantes de la fórmula derrotada. Saludaron con un abrazo a los ganadores y Jiménez aceptó que convite para hablar. La Universidad Nacional de Tucumán necesita que trabajemos juntos, concluyó ante el aplauso de todos los presentes. Con Hugo hemos decidido ir a felicitar a Sergio y a Mercedes que han sido elegidos por nuestra comunidad universitaria. Toda campaña por ahí suele ser fuerte, digamos, pero nosotros somos universitarios y como universitarios tenemos que trabajar para una universidad grande. Y lo vamos a hacer con Hugo y con todo el grupo de reencuentro universitario en todos los lugares de nuestra universidad. Así que en ese sentido el objetivo principal de todos ya ha terminado esta elección es tener una universidad grande, una universidad que sea reconocida a nivel nacional y bueno vamos a apostar y acompañar en eso. Las nuevas autoridades de la UNT asumirán el 30 de mayo. Pagani, exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y actual vicerrector y leal decana de la Facultad de Filosofía y Letras, conducirán la Casa de Altos Estudios hasta mayo del año 2026. Bueno, a cargo de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, que es ingeniero civil, profesor titular del Laboratorio de Mecánica de Suelos, exdecano de Ciencias Exactas, actual vicerrector y será el nuevo rector de la UNT hasta el año 2026. Tenemos más información respecto a cómo ha dejado entonces las autoridades en la UNT porque a cargo de la Casa de Altos Estudios estará también Mercedes Leal, es profesora en Pedagogía e investigadora también, doctora en Ciencias de la Educación, actual decana de Filosofía y Letras, exdirectora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente y será la vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán hasta el próximo año 2026. Bueno, muy bien, así está entonces el panorama en la Universidad Nacional de Tucumán y mientras se llevaba a cabo la Asamblea Universitaria con 156 representantes en las afueras, había varias protestas. Vamos a continuar entonces desarrollando esta información contándoles sobre este paro al cual han llamado desde la UNT los docentes universitarios. Vamos a buscar la palabra de Darío Luzatinki, quien va a dar más explicaciones sobre este tema, haciendo alusión a lo que ellos pedían, es la democratización para poder entrar dentro del juego de los comicios en la Universidad Nacional de Tucumán, asegurando que la representación y el voto y palabra de todos los ejes que forman parte de esta Casa de Altos Estudios sería lo más indicado para poder elegir quiénes serán las autoridades. Vicerrector durante cuatro años, rector cuatro años, largos ocho años, no modificó el estatuto. Seguimos luchando por democratizar la universidad y que reconozcan este derecho elemental, que es parte de la constitución del Convenio Colectivo de Trabajo y que acá se ha que no lo quieren reconocer. Mira, en el año 2014 prometieron un montón de cosas, luego en el 2018 prometieron nuevamente un montón de cosas, nunca cumplieron con nada, no tenemos expectativas. Realmente vamos a avanzar en democratizar, en defender la autonomía, en lograr la ciudadanía plena en la lucha junto a estudiantes, no docentes y docentes unidos. Lamentablemente las autoridades siempre están del lado del ajuste, del no reconocimiento de los derechos. La cuestión salarial no da para más también, por eso la semana que viene haremos un nuevo paro de 48 horas ya a nivel nacional. Pero acá nosotros vamos a seguir luchando por la ciudadanía plena y va a ser una realidad de cara a futuro porque vamos a seguir reclamándolo en las calles. Es hora ya de que democraticen la UNT. Adión es independiente de todas las autoridades y del gobierno y vamos a sostener esta característica. Nosotros nos plantamos que queremos paritaria local para seguir discutiendo el Convenio Colectivo de Trabajo. Queremos que a nivel nacional haya una mejora salarial, un aumento del presupuesto y que reconozcan derechos básicos y elementales como es lo de la ciudadanía plena, que es un derecho básico. ¿Cómo puede ser que haya 600 colegas docentes entre preuniversitarios y escuelas de cine que no puedan votar ni ser elegidos miles de estudiantes? Así no se puede seguir. Muy bien, seguimos hablando de la Asamblea Universitaria porque en las afueras del Centro Birla también habían organizaciones sociales que pertenecen a la Universidad Nacional de Tucumán para reclamar, sobre todo haciendo alusión a un pacto entre las minerías y la Universidad Nacional de Tucumán. Queremos que la plata sea dedicada para la educación, o sea, el presupuesto tiene que ser pensado en función de las grandes mayorías de los estudiantes, docentes y no docentes, los trabajadores de la universidad y no para el pago de la deuda, como el del FMI. Y también queremos que se rechace categóricamente este acuerdo, que es con el acuerdo de la minera Agua Rica-Lumbrera, que es el Acuerdo Mara, que la universidad la viene estableciendo desde hace años, incluso con los procesos que ya tiene el ex-rector Cerizola, en la época que fue la Lumbrera, no sé si ustedes recuerdan, pero sí, ahí hubo una malversación de fondos de millones de pesos, hasta el día de hoy no se estableció y bueno, sigue todavía el proceso de juicio con el ex-rector. Opinamos de que estas listas, tanto Leal Pagani como la de Pío y Fernández, se dicen opositoras, pero luego terminan cerrando su fila, acordando presupuestos a la baja, en connivencia con el gobierno a nivel nacional, para poder pagar una deuda que es impagable, que es ilegal, que es ilegítima y que los primeros sectores que se ven afectados son la educación y la salud, ¿no? El pedido es que se termine el pacto entre la Universidad Nacional de Tucumán y también las minerías. Esto fue otro de los reclamos que sucedió en las afueras del Centro Cultural Birla en la jornada de hoy, mientras se desarrollaban las elecciones en la UNT. Las autoridades tucumanas a cargo del operativo del Censo Nacional calificaron a la jornada de mediación como un éxito cívico. Según la evaluación realizada por el área de estadísticas local, las dificultades presentadas estaban dentro de lo previsto en una actividad de la gran magnitud de la realizada este último miércoles. Fue una jornada muy, muy linda, sinceramente fue una jornada de altísimo espíritu cívico. La participación de la gente ha sido muy alta. Muchas de las dudas o preguntas, incertidumbres que había previamente respecto a si la gente querrá o no querrá, digamos, participar, toda la cuestión de la inseguridad, todo eso fue sucediendo muy bien a lo largo del día. O sea, los censistas fueron muy bien recibidos por la gente, quienes lo deseaban solamente en la puerta, pero hubo todo aquello, digamos, de viejos censos, ¿no? De gente que abrió sus puertas al censista, que lo hizo pasar, que le comió una tortilla, un mate cocido, digamos. Luego los 25.000 censistas dejando de lado esperadas cuestiones como que faltó uno, faltaron varios y hubo que reemplazarlos, pero en general el espíritu de los censistas fue muy alto. Entre los datos más relevantes del Censo 2022, Saguir destacó que 670.000 tucumanos completaron el formulario digital. Se espera que Nación confirme las primeras cifras preliminares, aunque los primeros avances generales estarán listos recién para fines de este año. El dato crítico es que muchas personas en todo el país quedaron sin censar. Al respecto a la información oficial es que las entrevistas para reunir los datos de las personas continuarán durante seis días, pero también se resolvió rehabilitar el censo digital hasta el próximo 24 de mayo. Estos datos se tienen que cargar en una aplicación del INDEC, ¿no? Entonces hubo un momento en el que, claro, como estaba todo, de todo el país cargando, hubo algunas cuestiones vinculadas a la caída del sistema y todo lo demás. Pero en general, cosas previsibles, digamos, ¿no? No, nada así extraordinario que haya dificultado la carga y la realización del censo. Julio, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no han sido censadas? Este, primer lugar, las personas que han, por cuya casa no han pasado, que tenían el censo digital hecho y que se quedaron con el papel del código, no se preocupen, ya han sido censados. Las personas por cuyas casas no pasaron y no habían realizado el digital, tienen dos alternativas y les pedimos, por favor, que se pongan a disposición de esto. Por un lado, se reabrió el digital, con lo cual pueden cargar sus datos, llenar el formulario digital, ¿no es cierto?, quienes puedan y quieran hacerlo. Quienes no, tienen dos alternativas, o llamar un 0800, que está en todas las páginas, ustedes seguramente lo van a reproducir, o escribir un mail a censo.indec.gov.ar. No he sido censado y algunos datos personales, que también ustedes los pueden mostrar, nombre, apellido, dirección, DNI y una dirección de correo electrónico. La palabra entonces fue de Julio Zahir, secretario de Planeamiento de nuestra provincia, y junto a él hablamos de la actividad más importante que tuvimos en la jornada de ayer, que fue el censo nacional del año 2022, una actividad paralizada durante dos años, debido a esta pandemia, cuáles fueron los resultados de la misma, hasta el momento solamente las cifras que se tienen, tal cual lo mencionaba en la nota anterior, es de la cantidad de argentinos que han participado en esta actividad. Quedará hasta el resto del año para esperar los datos entonces oficiales. Vamos a buscar más información respecto a este tema, presentándoles a ustedes la siguiente placa, donde vamos a hablar de qué debemos hacer si no fueron censados. De esta manera tenemos que llamar al 0800 345 20 22, o también se puede enviar un mail a censo arroba indec.gov.ar. Allí se debe completar el nombre, la dirección, el DNI con el encabezado no he sido censado. El censo digital, de tal manera, se extendió también hasta el próximo 24 de mayo, y habrá recorridas por las callas y por las casas hasta la semana que viene para poder contemplar la situación de cada uno de los argentinos que no han podido entonces de esta manera completar los datos para colaborar con el censo del año 2022. A tener en cuenta la información, va a quedar todos estos datos en nuestras redes sociales también. Recuerden, vía telefónica, vía mail y queda hasta el próximo 24 de mayo entonces habilitado el censo digital. ¿Cómo se te deporte, Dani? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Lampa? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, ya recuperado bien. Un gusto de verlo recuperado, por lo menos a la Pfizer. Muchas gracias, sí. La otra lo va a acompañar toda la vida. No, a ver, ¿usted dice? Sí. Eso se olvida. No, 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 esa vacunita sigue, ve por mí. River se aferra de eso, pues no le queda otra. ¿A cuál? Que siempre fue perdedor con vos. Sí, sí, seguro, seguro. La historia dice eso. Sí, sí, sí. Presentación y le contamos qué tenemos. Tucumán Kiosco, el mayorista con más rubros y mejor precio. Golosinas, alimentos, bebidas, limpieza, ventas por mayor y menor. Todo lo que el kiosquero necesita. Tucumán Kiosco, Casa Central, Avenida Juan B. Justo, 960 y sucursales. Muy bien, el sábado, el centenario del José Fierro. Sin años ya. Va a comenzar la fiesta, agradecemos la invitación de la gente de Pensa, vamos a estar ahí en cancha atrético de Tucumán. Va a venir el Chiquitapia, según se anunció en el día de hoy. Y otro de los que va a estar es Mauro Amato, autor de un gol simbólico también que se celebra siempre en 25 de Maggi Chile. Les envío un mensaje a los índices. Hola gente linda del Cano. Bueno, el sábado estaré ahí festejando el centenario del José Fierro. Bueno, testigo de un montón de emociones. Donde cada uno las recordará de la mejor manera, como así yo también. Bueno, me comentan que la entrada va a ser libre y gratuita, como tiene que ser. Así que bueno, estaré ahí también participando y jugando en el partido de las glorias. La verdad que es un privilegio para mí. Así que bueno, los esperamos para festejar juntos y volver a reencontrarnos. Que siempre ir a Tucumán y entrar a la cancha, la verdad que es muy grato y muy placentero. Y un honor para mí. Así que nos veremos el sábado. Los quiero un montón. Muy bien, ahí está Mauro Amato. Linda época para hacer bordo del campo, como siempre digo en aquellos años. Están en San Martín como en Atlético. Cancha llena en el clásico, obviamente. Sí, sí. Escota Álvarez y Amato en la delantera. Atlético ganó 3 a 2 ese partido. Sí, se lo disfrutaba de otro modo dentro del campo después. Bueno, y hablando de un goleador que jugó en Atlético, está en Estudiantes, es Leandro Díaz. ¿Qué pasa con el pase de Leandro Díaz? Sí, Leandro Díaz, Atlético lo vendió a Leandro Díaz. Tenía un 50% del pase. Lo vendió directamente ya. Claro, lo vendió Estudiantes de la Plata. Hasta hoy sale una información, ya la vienen piteando varias veces. ¿Algunos amigos de acá? Sí, que Atlético va a recibir mucha plata por la transferencia. Lamentablemente no va a recibir nada, porque su porcentaje Atlético ya lo vendió. Ya lo entregó, sí. Ya lo vendió. Atlético tenía un 50% y el otro 50% era de Leandro. ¿Verdad? Bueno, ahora el 50% que era el Atlético es de Estudiantes. Y el otro 50%, por suerte para Leandro, sigue siendo de él. Leandro Díaz, que sería el fútbol de Arabia. De Arabia, que se vaya a donde sea, si le van a dar la plata que le van a dar. De buen presente en el León. Sí, levantó mucho, le costó adaptarse al hincharata, pero es figura, goleador y muy querido por los hinchas. Y lo importante que ha tenido es la banca de Celín, que no era un comienzo que ha sido con muchas dudas. Otro exatlético. ¿Comienza a enderezar su camino? Es contra Atlético. También, sí, cuando hace el gol. Claro, cuando hace el gol en el último minuto. En el debut de Guiñazú. Y después empieza ya a marcarse. Aliendro, otro exatlético, estaría cerca de Estudiantes. Sí. No sé si está allá. Decidió que se va de Colón y va a jugar en Estudiantes de la Plata. En minutos hablamos de la Liga Tucumana, Dani, ¿sí? Sí, señor. Muy bien, ahora seguimos con más información. Nos ocupamos ahora del caso Ademar. Recordemos que quien llevaba adelante esta presunta o supuesta empresa está acusado en estos momentos de estafa contra muchos ciudadanos. Esto involucra a cuatro provincias de la Argentina. Y la prisión que debería cumplir se le otorgaron para que sea domiciliaria porque advirtió que podía cumplir o al menos pagar cierta parte de la deuda que tenía con dinero en sus cuentas bancarias. Hasta el momento esto no se ha podido ratificar, no se ha podido concretar tampoco y es por eso que Bacchiani va a volver a prisión y continúa la investigación respecto a este tema con ciertas modificaciones y también más datos en el desarrollo de la investigación. Los caminos comenzaron a cerrarse para Edgar Ademar Bacchiani, el CEO de la compañía Ademar Capital que se encuentra detenido acusado de una millonaria estafa piramidal con ramificaciones en al menos cuatro provincias. La justicia federal con sede en Catamarca le había concedido prisión domiciliaria para que pudiera operar desde su vivienda en el acceso a las cuentas para cancelar los compromisos asumidos con los inversionistas que lo demoraron. Sin embargo, los peritos de Gendarmería Nacional que fueron convocados para fiscalizar el trabajo de Bacchiani confirmaron que no se pudo cumplir con esa tarea. Ahora se ordenó que se revocase el arresto domiciliario y que fuera trasladado al penal de Miraflores de la vecina provincia, medida que se concretó ayer por la mañana. Las cuentas fueron bloqueadas nuevamente por 30 días. Estas cuentas, como son cuentas inembargables, son cuentas que pertenecen a empresas de otros países, la justicia federal ha solicitado el levantamiento inmediato, pero la respuesta fue 30 días. En este sentido, ¿qué es lo que dice muy bien la justicia federal de Catamarca? Perfecto, ¿van a ser 30 días que tenemos que esperar? ¿O 20 días? Perfecto, lo vas a pasar en un penal común, como cualquier preso común y corriente. La fiscalía federal, parte de la fiscalía federal en Catamarca, pidió que las cuentas sean embargadas, que las cuentas, bueno, eso fue desestimado totalmente por el juez federal. Mientras la justicia federal de Catamarca analiza cuáles son los pasos que dará el caso Ademar, una jueza tucumana trabó el embargo de unos 6.500 dólares de la cuenta del CEO detenido. El fallo es a favor de uno de los inversores que entregaron dinero para que invirtiera en una compra y venta de criptomonedas. Esta es la parte de la resolución de la justicia ordinaria de nuestra provincia desfavorable al empresario que operaba con una sucursal en Yerba Buena. La investigación que estamos realizando de la ruta del dinero, hay mucho dinero que fue dilapidado. Y lapidado, se está investigando si es que bancaron campañas políticas, se está investigando también los gastos superfluos que tuvieron, miles de viajes, autos importados que los usaban un tiempo y los dejaban, autos de un millón de dólares, las casas, las propiedades que se compraron, pero todo como compraban ellos, no directamente la propiedad sino posesiones, o sea, se hacían mansiones realmente, pero dentro de posesiones para que no puedan ser directamente embargadas. El fuerte de la plata está dentro de las cuentas virtuales, de las billeteras. Por eso el juez Miguel Ángel Contreras pide la ayuda de este personal especializado de gendarmería que detectan un monto importantísimo de plata dentro de parte de las cuentas, o sea, en el total de las cuentas está el dinero de Baquiani, está el dinero de la gente, una gran medida para devolverlo. La justicia federal de Catamarca investiga los casos registrados en esta provincia, Catamarca y también Córdoba. No se destaca que se agreguen más en los próximos días. Muy bien, ahora seguimos con más información y vamos a hablar de un tema muy, pero muy preocupante y es la inseguridad. Mientras vamos a compartir con ustedes el video retratado por cámaras de seguridad de una vivienda cercana. Estamos hablando nada más y nada menos que el asalto que sufrió un cadete en nuestra provincia en la jornada de ayer, Monteagudo al 400, pleno microcentro. Ahí vemos un sujeto que camina desde calle Santiago hacia San Juan y de fondo vemos a una moto con el cadete que está esperando que baje alguien de una casa, un edificio, se demoran en atender y este sujeto va a comenzar su trabajo, entre comillas, de asaltar al cadete. Un señor de 70 y pico de años, un hombre mayor de edad, adulto mayor, que se resiste a este robo. Ahí vemos cómo mete una patada, arroja una patada y ahí comienza la trifulca. Ahí vemos el forcejeo, la moto se cae y pasan vehículos, ¿no? Ante la pasividad de la gente que no hace nada en ese momento y cuando el ladrón, el delincuente, se intenta subir a la moto, vamos a ver cómo cae el cadete luego de ser baleado en una de sus piernas y también en el abdomen. Y la gente pasaba y no hacía nada, Guille. No solamente eso, estamos hablando de, no hay un lugar seguro, pero es pleno microcentro donde supuestamente debería haber policías en todas las esquinas y esto no duró, no fue segundo, estuvieron forcejeando, el hombre intentó resistirse a este asalto fue baleado dos veces, pasaban vehículos, era una zona donde estaba iluminada por eso podemos tener la claridad con la que se ven las imágenes. Recién ahí vemos aparecer un chaleco, la policía, tarde, siempre tarde dejando a los ciudadanos totalmente desvalidos en un Tucumán donde no hay lugar donde se pueda transitar seguro. Así es como estamos. Esto es uno de las tantas cosas y los hechos de inseguridad que tenemos que sufrir todos los días con políticos que miran para cualquier lado, que invierten en cualquier cosa o ponen la plata en sus bolsillos, mientras los ciudadanos tenemos que padecer esto. Un trabajador, defendiendo su fuente de trabajo. Una persona, un adulto mayor que está trabajando mucho tiempo en una moto, como cadete, arriesgando su vida, porque sabemos que el tránsito es un desastre y además la seguridad es un desastre en Tucumán, y bueno, tiene que estar ahí también. Vimos que, a ver, la pasividad de la gente es algo que me llama poderosamente la atención. Yo pensaba que vivíamos en un lugar en que la gente quizás en algún momento si ve esto, se puede meter, colaborar. Entonces, entendemos también, quizás, que pueden tener miedo. Pueden tener miedo. Pueden tener miedo. Pero bueno, la policía llegó tarde. Los compañeros del cadete llegaron en ese momento. Por suerte, está aparentemente fuera de peligro, según la última información que tenemos. Pero bueno, hablaron los representantes de los cadetes acá en nuestra provincia sobre este tema tan preocupante como es la inseguridad en Tucumán. La verdad es que, lamentablemente, tenemos que decir que todo lo que se hace en materia de seguridad no alcanza. Es como que no alcanza. Nosotros, cuando pensamos que tenemos un poco más de seguridad, suceden estos hechos y la verdad es que nos preocupa mucho. Recién un compañero nos decía de la empresa, pedido ya, que no va a cambiar nada. La verdad es que nosotros no resistimos eso. Pensamos que tenemos que seguir movilizando, seguir protestando, seguir levantando nuestra voz. No nos podemos condenar a vivir con miedo. ¿Qué pasa con todos los pedidos de seguridad que han solicitado al Ministerio de Seguridad, al jefe de policía? Algunas cosas se hicieron y otras cosas están en camino. Es lo que nos dicen. La verdad es que nosotros queremos más celeridad. Los tiempos del Estado, de la burocracia, no son nuestros tiempos. Porque nosotros venimos diciendo, no ahora, hace una semana, hace muchos años, que nosotros la inseguridad la pagamos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro laburo. Ayer estabas vos trabajando, te lo cruzaste a tu compañero. Si podés contarnos un poco qué pasó, cuántos años aproximadamente tiene él. Todos nos conocemos como Willy, Don Willy. La verdad que es una persona de más de 60 años. Y realmente, yo hablaba ayer, esto refleja también la sociedad misma. Porque como una persona de esa edad tiene que estar trabajando a la noche y de cadete. Porque las cosas no alcanzan, porque todo está caro, porque no se puede vivir de un solo trabajo. Yo lo crucé media hora antes. Todos los repartidores lo conocemos porque es un hombre que trabaja todo el día. Y cabe destacar que ustedes hablaban de las zonas de trabajo, de que es más peligroso. A él le robaron, lo balearon, le robaron la moto, le robaron el celular, le robaron la mochila también de trabajo. En pleno centro, en San Juan y Montiagudo. Estamos todos expuestos, todo el día, día y noche. Y no se puede seguir así. Todos somos, todos tenemos familia, todos somos jefes de familia. Mi pareja y yo trabajamos y realmente duele salir de la casa a trabajar, porque somos personas que buscan algo digno y no saber si volvés a la casa. ¿Se puede visualizar que últimamente las personas que hacen este tipo de trabajo, del pedido ya, van dos en una moto para tratar de protegerse? Totalmente es por seguridad, es por seguridad realmente. Porque como te digo, los robos no tienen hora, pasan en todo el momento. Y también hacer un pedido, y esto es personal, al cliente también. Porque no puede ser que nosotros estemos a veces 5 a 10 minutos esperando que salgan de su casa. A nosotros en particular la aplicación nos siguen por GPS, por GPS. Pero hay otras empresas que realmente no tienen GPS, pero desde el local informan, el cadete está en camino y la gente tampoco sale. La zona de calle Montiagudo del 400 se ha convertido lamentablemente en una zona liberada por la policía. Como muchos de los ciudadanos tucumanos, aterrados por el día a día y la inseguridad que azota a cada uno de nosotros. Vamos a recoger testimonios de quienes viven y vecinos de esta zona. Generalmente acá la zona es insegura. Bueno, los fines de semana, bueno, ayer ha sido como un día domingo. Ayer ha sido como un día domingo, así que totalmente estamos desprotegidos. Lamentablemente. ¿Hay hechos delictivos acá, señor? Y generalmente hay el tema de arrebato. Arrebato, muy poco se ve eso lo que hago. Sucedido de noche es algo inusual. Acá, digamos, disparos y cosas así no se ve. Pero sí, el motochorro anda permanentemente. El motochorro permanentemente, celulares, por ahí lo agarran los chicos de la escuela, lo enganchan descuidado, le sacan el celular. ¿Qué pasa con la policía? La policía, lamentablemente, no se ve. ¿Nunca aparecen? No, no, no. ¿Están cerquita de la comisión? Poca presencia policial. Tierra de nadie. Acá los fines de semana, el día domingo, no anda nadie. Y bueno, la policía es totalmente ausente. Me imagino los vecinos, los comercios, tienen que tomar como medidas. Sí, acá todo el mundo atiende atrás de las rejas. Las chicas de acá de la vuelta, de la esquina. Los comercios están totalmente atienden atrás de las rejas por el miedo a los asaltos. Monteagudo se tornó bastante insegura. Monteagudo era una zona bastante tranquila como para trabajar. Y desde la pandemia ocurrieron muchos. ¿Qué tipo de velitos ocurren acá con ustedes? Va gente pasando, gente que corre, le quitan sus pertenencias. El motochorro está permanente. Constantemente, sí, sí, exacto. ¿Policías hay? Se ve poco. Ahora con esto que sucedió, están constantemente pasando. Sí, pero se complicó. Y usted nos decía, bueno, que tienen que tomar todas las medidas. Trabajar a puerta cerrada, a pesar de que uno puede dejar abierto, que la persona toque un timbre. O sea, evidentemente, con turno seguimos con ciertos protocolos. Vamos a seguir hablando de este tema, de la inseguridad y de la movilización de los cadetes hacia la zona de Plaza Independencia para escuchar sus testimonios y los reclamos, precisamente, al gobierno de turno. ¿Has vivido algún hecho de inseguridad? Todo el tiempo, por suerte. Si no era por escaparme, no se puede de aquí, ¿no? ¿Han intentado robarte? Uf, en todos lados lo mismo, a todos, a todos. No solamente a uno, a todos, a todos. Y ellos no hacen nada, ahora aparecen todos. Anoche no había nadie, cuando el compañero lo envaleaba no había nadie. ¿Hace cuánto que vos trabajaste en Periduncia? Hace un año. ¿Has vivido algún hecho de inseguridad? No, 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 pero me parece mal que gasten tanta plata en seguridad, pongan cámara, todo, y al final entran dos personas con un arma al centro, le dispararon a una persona, y salen como si nada, y la policía no hace nada. O sea, tienen cámara, todo, ¿por qué no han reaccionado en tiempo, en forma? No ha pasado nada. ¿Las motos son de ustedes? ¿Tienen que costeárselas? Las motos son nuestras. Algunos las sacan a cuota, las pagan trabajando, son prestadas de algún vecino, algún familiar que les presta. Sí, porque estamos cansados de la inseguridad allá, estamos cansados. Ese hombre con la edad que tiene, 74 años, sale a la calle para ganarse su moneda. Vive solo ese hombre, no tiene apoyo de nada. Es imposible que hagan esto. Pusieron tantas cámaras para que no se den cuenta, no actúen rápido. ¿Te ha tocado vivir a vos un hecho de inseguridad en el tiempo que estás trabajando como cadete? Sí, yo el primer año que entré, a mí me han asaltado en la Laprida, Italia, casi al frente de la escuela de policía. Estamos solicitando más seguridad del señor Mansur en estos momentos, porque los delincuentes andan por enteros y ellos están guardaditos en las casas, no saben lo que es trabajar eso. Los políticos son todos gatos, choros son todos los políticos. Queremos más seguridad. El pueblo exige seguridad, gente. Y como siempre, el cliente, le pedimos por favor a los clientes que nos esperen en la puerta. No puede ser que nosotros lleguemos y nos dicen, ah, no, esperen que me estoy bañando o esperen que me cambie. Le pedimos por favor a los clientes que nos esperen afuera, ya con el dinero en la mano. La policía de Tucumán Con la aplicación de todos los recursos preventivos e investigativos, se pusieron a disposición de la justicia en busca del autor de este hecho investigado. El trabajo coordinado de toda la policía de Tucumán, específicamente la gente de prevención del 9-11, a cargo del comisario general Condorí, en el día de la fecha, tuvo un resultado positivo, ya que se logró la aprehensión de este presunto autor del hecho investigado, como así también el secuestro de la moto de la víctima. Son advertidos por una persona, de la cual se estaba produciendo un ilícito. El personal llega, le da la voz de alto a este sujeto, el cual estaba produciendo un ilícito a un camionero. Lo estaba apuntando con un arma de fuego. Este sujeto se da la vuelta, le efectúa tres disparos, el personal a mi cargo, repele la agresión con poste de goma, con escopeta, y logra reducir a este sujeto. Al consultar el informe de dominio de la motocicleta, en el cual este sujeto se conducía, nos damos con la novedad de que sería la moto que le había sido sustraída al delivery anoche. Había un gran número de deliveries, quizás 200 personas, a las cuales yo los atiendo. Los escucho sin inquietudes y les informo el procedimiento que se ha realizado en la fecha, como una suerte de vocero, indicándole que la persona ya estaba prendida, ya estaba en el secuestro del arma. Teníamos muchos elementos de investigación para imputarle el delito que ocurrió anoche, y estaba puesto a disposición de la fiscalía. En esos momentos también aprovechamos para charlar y hablar con ellos, escuchar sus inquietudes. Ellos lo que en realidad necesitan es trabajar tranquilos, con seguridad, si bien ya tienen un sistema de cuidado en el cual tratan de no salir de las cuatro avenidas, a los clientes les piden que esperen en la puerta, en la vereda, para que no estén esperando mucho tiempo solos en la vereda. Entonces ellos solicitan el acompañamiento de la policía. Nosotros en el sistema que tenemos vamos a brindarles el acompañamiento necesario, para eso vamos a unificar criterios, unificar formas de trabajo, para que podamos, como les decía recién, brindarles la seguridad que ellos realmente necesitan. Tenemos más información en nuestro noticiero. Pegado a la pausa va a ser la primera y nos encontramos en instantes. El presidente de la Cámara de Diputados recibió al titular de Rotary Internacional, Sheik Karmeta, con el eje puesto en problemáticas de medioambiente, desigualdad y progreso social en el mundo post-pandemia. Durante el encuentro conversaron acerca del valor de la organización y su aporte a la comunidad, su trabajo en pos del empoderamiento de las mujeres, el cuidado del ambiente, como así también importantes objetivos de la institución que promueve el progreso social y la igualdad de un mundo post-pandemia que requiere liderazgos cooperativos. Rotary es una organización global abierta a toda la comunidad, que tiene más de 35.000 clubes en todo el mundo, con más de 1.200.000 miembros en todos lados. Se trata de una institución de servicios que reúne a líderes cuyos objetivos es brindar asistencia humanitaria y promover la paz en todo el mundo. Autoridades del Colegio San Javier de Yerba Buena tuvieron que pedir refuerzo de seguridad y custodia en la sede del establecimiento. Fue después de concretarse que un alumna habría recibido una alerta de un posible ataque a través de las redes sociales. El colegio envió un mensaje a toda la comunidad educativa intentando llevar calma, pero por temor se registró un 40% de ausentismo. Fernando Burlando, el mediático abogado penalista, estuvo en Tucumán. Según informó, se hará cargo de la defensa de Solange de Santis, empleada del Poder Judicial, que fue separada de su cargo luego de denunciar el acoso sexual en contra del vocal de la Corte Suprema. La denunciante y el letrado brindaron una conferencia de prensa en los tribunales. Un hombre murió como consecuencia de un choque entre motos de agua en el dique El Cadillal. El accidente se produjo en la tarde del feriado por el Censo Nacional. La víctima fatal tenía 39 años y llegó sin vida al hospital Avellaneda. El conductor del otro vehículo registró fuertes golpes. Dos personas murieron en un trágico accidente vial ocurrido en la noche del miércoles en la Ruta 9. En el siniestro participaron un automóvil y un camión con chasis y acoplado. Las víctimas fatales viajaban en el vehículo de menor porte. Las víctimas fatales viajaban en el vehículo de menor porte. Las víctimas fatales viajaban en el vehículo de menor porte. Tomamos contacto desde exteriores con nuestra compañera Marisa Suárez y vamos a hablar sobre el mayo de las letras que comenzó oficialmente en nuestra provincia. Marisa, buenas noches. ¿No se escucha? Bueno, vamos a tomar contacto en instantes, entonces con Marisa el director me va a decir ahora con qué nota seguimos en más información en nuestro noticiero. El aumento en los taxis finalmente se aprobó en el Consejo Deliberante de la Capital, recordando que se dio un impas al tratamiento del aumento del boleto del transporte público de pasajeros. Detalles en la próxima nota. El Consejo Deliberante de la Capital aprobó en votación dividida una suba en la tarifa del servicio de taxis. Esta entrará en vigencia una vez que sea promulgada por el Intendente Germán Alfaro y se estima que eso sería en unos siete días aproximadamente. La iniciativa fue avalada por los bloques cercanos al Intendente y a la Casa de Gobierno. Votaron en contra Fuerza Republicana y el monobloque que conformó el radical Francisco Argañarás. Se aprobó ya de su ordenanza el incremento de la tarifa de taxi, como sabes un 38,46%, que eso dejaría la suma de 65 pesos. La bajada de bandera pasaría a 90 y de 6,50 a 9 pesos la caída de ficha cada 100 metros. Eso se aprobó, no fue unánime, pero bueno, se aprobó por la solicitud que hicieron los empresarios, las asociaciones exponiendo todas las necesidades que tienen en este momento de mantener la actividad y pensando en esas 7.000 familias que viven de este trabajo, se otorgó el aumento. La Fuerza Republicana hizo su propio estudio, no estamos de acuerdo con el aumento de taxi, dado que todavía se están discutiendo las paritarias de muchos gremios. Todavía los jubilados no saben si van a cobrar el aumento o no, entonces hay una población que si se aumenta el taxi la va a dejar de usar. Entonces, no siempre la tarifa, aumentar la tarifa de una solución para aquel dueño de taxi que tiene un auto o dos y que la verdad que no puede, si baja más la actividad en la calle, no va a poder llevar igual el sustento a su domicilio. Dada la situación económica que estamos atravesando y que la sociedad lo está sufriendo, y sobre todo un sector importante que utiliza el servicio del taxi, que en la mayoría de los casos son jubilados. Entonces, entendiendo eso, me parecía que no se justificaba el monto, el 38% de aumento que se le dio, que si bien es cierto una actividad que no está subsidiada por el Estado Nacional, ni provincial, que el servicio del taxi, pero entiendo que el último aumento fue en el mes de diciembre y que, bueno, es un golpe, la verdad, que sobre todo para los jubilados. El último incremento para las tarifas de taxi había sido concedido a fines del 2021. Queda pendiente de debate el pedido de los empresarios de colectivo para la suba del boleto urbano. Esa decisión fue postergada esta semana por el paro nacional que paralizó el servicio el último martes. Estamos tratándolo, no llegamos, digamos, a un acuerdo de un aumento de una tarifa nueva porque nos llegó la información de que en estos días el subsidio o los subsidios que vienen de forma nacional, tenemos entendido que los subsidios de la provincia ya están otorgados, lo que aporta la provincia, y los subsidios nacionales vendrían con un aumento, un nuevo incremento. Hasta que nosotros no tengamos la información fehaciente de cuánto es ese aumento, recién vamos a empezar a tratar el aumento porque, digamos, si hoy damos un aumento y mañana o la semana próxima viene el subsidio que son mucho más millonarios, mucho más grandes, digamos, los aportes, creo que le pareció a todos los miembros de la comisión que no estaríamos, digamos, de acuerdo, y no otorgarle y golpearle a la ciudadanía con un aumento del transporte pasajero y después ellos reciban subsidio. En la sesión realizada este jueves, los concejales de la capital también aprobaron la ordenanza por la que se habilita la venta de los abonos sociales en kioscos y drugstore. Viajar en taxi entonces será más caro. La bajada de bandera pasa de 60 pesos a 90 pesos. La ficha cada 100 metros pasa de 6 pesos con 50 a 9 pesos. Y la suba entonces entrará en vigencia el próximo miércoles 25 de mayo con la autorización y la firma del intendente capitalino Germán Alfaro. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar al deporte nuevamente y vamos a ver los goles de la Liga Tucumana, Dalí. Los que quedaron pendientes. Sí, señor, los que quedaron pendientes, pero como corresponde. Con presentación. Sí, señor. Tucumán Kiosco, el mayorista con más rubros y mejor precio. Golosinas, alimentos, bebidas, limpieza, ventas por mayor y menor. Todo lo que el kiosquero necesita. Tucumán Kiosco, Casa Central, Avenida Juan Bejusto, 960, y sucursales. Tucumán Alampa, el Deportivo Marapa con Santa Rosa. Y si hay gol de Marapa, gol de... Sebastián Ditt. Ahí está el arquero que no llega parado en la línea del área chica, Sebastián. Únicamente tiene que poner la cabeza y mandarla adentro. El marino. Almirante Brown. Festejó en el día de Guillermo Brown. Mirá el golazo. Lo vemos de vuelta. Le di Zamón. Lo vemos de vuelta, no. Ahí está, la paró de pecho, volea. Al ángulo. Ni Armani la saca, mirá. No me digas. Lo que te di. Atlético Tucumán y Atlético Concepción, 1 a 1. Abrió la cuenta Martínez para el León. Sí, señor. Y lo va a empatar Díaz. Para el decano, partido jugado en el complejo, Lampa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Juega la reserva también. Claro, juega la reserva también. Este es el complejo de San Martín. Sí, ganó San Martín 2 a 1. Y ya que estamos con el santo Milton Celis out de San Martín, fue expulsado en el último partido y algunos hechos de indisciplina determinaron la salida del delantero que pasa con más pena que gloria acá en San Martín. No hizo nada. Nada, nada. Un clavel también que se dio en San Martín. Navarro y Mamani para el santo, López para New York. Así es, ¿qué tenemos? Ahora San Fernando 1, Eudoro Avellaneda 0. Esto es la B, mirá, full el ingenio, ¿eh? Full, full. ¿Tendrá filtro ese ingenio? Muy bien. Galván le va a dar la victoria. No estuvo drama, Galván. A San Fernando, buena definición. Y el triunfo entonces del verde. Muy bien, ahora vamos con más información. Contacto desde Exteriores con Marisa Suárez. Marisa, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermina? Buenas noches, buenas noches para vos, para todos los compañeros, para los televidentes. Y aquí nos encontramos en Plaza Urquiza, porque el mayo de las letras se traslada también a las plazas. Y en este caso, como bien le decíamos, estamos en Plaza Urquiza, donde todos aquellos amantes de la lectura, de los libros, de un buen libro, pueden venir por acá, acercarse y buscar lo que más les gusta en cuanto a lectura. Por supuesto, la cultura fundamental a través de la misma y todo lo que genera esta situación de poder ver lo que sucede, cómo la gente se acerca, los niños también, que son fundamentales para lo que es esto. Y en este caso, bueno, vamos a molestar a una de las chicas que, bueno, están acá y hablamos. Bueno, hola, ¿tu nombre? ¿Cómo andan? Leilia es mi nombre, Agustina. Agustín, acá estamos, representando Origami Multiespacio. Nosotros somos una librería acá, estamos en la Córdoba al CIEM. Tenemos la parte de librería Infanto-Juvenil y también tenemos material que acompañamos a los adultos, que cuidan las infancias y las adolescencias. Material de crianza, material para docentes y para profesionales de salud. ¿Cómo se puede decir acerca de... hoy los niños están más abocados al celular y no al libro, no a lo tangible, no? Eso es un poquito la tarea nuestra como adultos y el desafío porque son nativos digitales. Entonces hoy las pantallas están acompañando mucho que es así. Pero bueno, nosotros podemos ofrecerles otras opciones. Justamente nosotros nos encargamos mucho en nuestros multiespacios poder acompañarlos en la información, por ahí en la etapa en donde están, donde están necesitados los peques, acompañar material diláctico y también lúdico. Porque siempre desde el juego es lo más importante. El aprendizaje es mucho más lindo, ¿no? Mucho más divertido, entretenido. Muchísimas gracias, Leila. Gracias a ustedes, ¿eh? Que tengan una linda noche. Ahí está entonces Leila contándonos, ¿eh? También cómo podemos llevar a los niños también a esta gran... A lo que es la lectura en sí, ¿no? La cultura a través de los cuentos y bueno, también de la parte de los juegos para que los chicos se interesen más en la lectura. Todo esto lo van a poder vivir durante todo el mes de mayo en diferentes plazas de la provincia. Con esto me despido, chicos, pero antes saludar a Karina Zoraire que está cumpliendo años. Me pidió que la salude, así que un beso enorme para ella y para todas sus amigas que hoy están compartiendo un té y celebrando la vida. Marisa Suárez junto a Isaías Cisneros entonces en la cobertura presentándonos este mayo de las letras. Te agradecemos enormemente, Marisa, por esta salida y nos vemos mañana. Con ustedes vamos a buscar la pausa, la última. Estamos en instantes, juntos, en familia y bien informado. Antes de despedirnos, como siempre, vamos a buscar los datos del tiempo. Esto es ClimaZoom. ClimaZoom. Pronóstico del tiempo para Tucumán. La jornada del viernes presentaría cielo mayormente despejado en la provincia. Continuaría frío matinal y nocturno con 7 grados de mínima en San Miguel de Tucumán. Leve ascenso de la temperatura máxima. La tarde presentaría ambiente templado con 20 grados. Los vientos soplarán suaves del suroeste y este. Pronóstico extendido. Las temperaturas comenzarían a recuperarse durante los próximos días. Para el sábado, cielo mayormente despejado con mínima de 8 grados y máxima de 21 grados. El domingo con cielo parcialmente nublado. Mínima de 9 grados con temperatura agradable por la tarde de 23 grados. Para el comienzo de semana se esperan cielos mayormente despejados con mínimas de 10 y 11 grados. Tardes con temperaturas agradables de 23 y 24 grados. El miércoles con aumento de nubosidad. Poco cambio de temperaturas. Mínima de 11 grados y máxima de 23 grados. Despejados, desmejorando por la noche. Muy bien, hasta acá llegamos en América Tucumán. Nos vamos a despedir recordándoles que mañana les damos nuevamente todos los datos del sorteo para disfrutar de las cabañas en Colalado del Valle. Y tenemos una reiteración después de la medianoche de mañana a 19.55. Estamos en vivo. Chao, buenas noches.